Hola parceros, ¿todo bien? Estamos acá en el cuarto capítulo de esta serie que estamos haciendo que es la primera temporada de Walking Dead ya vamos a continuar, ahorita mismo vamos a salir de la farmacia o la tienda en la cual estábamos y antes de seguir me gustaría enviarle un saludo a dos amigos que supongo que ellos van a estar viendo la serie que son Bella Gamer y Herrera14 supongo que ellos están viendo esta serie así que un gran saludo para ellos que son grandes amigos pues nada, si alguien más está viendo la serie y quiere un saludo o algo así háganmelo saber en los comentarios y los estaré saludando en próximos capítulos y pues nada, vamos a continuar Dios mío Hay muchos zombies aquí me han visto mi boca municipio me han visto mi vida mi tr loane Entonces seentrán Me pueden cometer Tal vez lo puedo meden con losarı apenas cabinets Te cometer ¿Tienes que cometer Olvá Dearte Espero que lo haria mejor tuve entonces todo lo remoja tanto sí Creo que lo Marimientos árbol Bueno, viene la primera tildada de este capítulo Vamos a ver Y en próximo, obviamente Ahorita mismo como he grabado las Como tal los capítulos en consecutivo Aún no he podido oficiar ese tema Que se van pegando Pero supongo que para futuras entregas de los capítulos Voy a hacerlo Bueno, vamos a ver qué hay por aquí Tenemos un control remoto Pero, ¿qué quiero hacer ahí? Hey, hombre, ¿qué estás haciendo? No podemos pensar en salir fuera Sin que las llaves están fuera, por supuesto Hey, hombre, ¿qué estás haciendo? No podemos pensar en salir fuera Sin que las llaves están fuera, por supuesto ¿Habéis intentado entrar en ahí y obtener armas? Sí, lo hice, pero era demasiado riesgo Y luego un montón de gente apareció y ellos intentaron ¿Y qué pasó? Creo que ellos son la mayoría de los que ves Están en el rato ahí A lo mejor puedo prender televisión Antes de ir y distraerlos para salir Pero, ¿qué necesito hacer? Hey, eso es un trabajo de fortificación Sí, no funcionó ¿Y qué hay aquí? No, 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 no No, 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 no ¿Quién sabe quién será? ¿Trabajador de la farmacia? ¿Será que es el hermano? Ok, bueno, ya sé qué vamos a hacer No hay esfuerzo para hacerlo Es suficiente para salir fuera Y ver si tiene las llaves Si alguien provee que trabajara aquí Creo que sería lo que vale Voy a ver lo que puedo encontrar Ok, listo, vamos a hacer esto ¿Tienes que puedes hacer algo con esto? ¿Sabes lo que podría hacer? ¿Qué es eso? ¿Tienes que hacer algo con esto? Yo puedo programarlo para trabajar con esas TVs across the street Solo esperamos que el poder esté aún alive ¿Tienes que hacer algo con esta vez? ¿Sabes lo que puedes hacer? ¿Tienes que hacer algo? Pues así, formulas por lo que tenemos ¡Nos vemos! ¡No, no! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡A la verdad! ¡Está bien! ¡Está bien! Bueno, ese era mi plan Como tal, ya ahorita mismo ya me acabaron los planes Ok, eso Tenemos una foto familiar Detrás del vidrio Detrás del vidrio No tenemos una roquita por aquí Sí señor, mira la del vidrio ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pero entonces movete hermano ¿Cómo terminaste aquí? No, no, no Era para que el man me pasara el ladrillo ese Creí que le iba a decir Regresa adentro y yo me hacía Donde estaba él Creo que me falta un poquitico ver ahí La zona Ok ¿Cómo estamos? Bien ¿Quieres ir a mirar alrededor del lado? Vamos, vamos No terminamos de ver Pero si no te demoraste tanto Pájale mi papá Espero que no esté escuchando demasiado susurrado Si no pues Lo siento amigos Las otras Las otras Partes las intentaré decir temprano Porque ahorita miramos De la una de la mañana Pero bueno ¿Cómo que no puedo? ¿Cómo que no puedo? Pero bueno Mete la mano hermano ¿Por qué no? Eh, eso es un trabajo de fortificación Sí, si no funcionó ¿Como que no funcionó? Este chico aquí tiene las claves ¿Cómo puedes ser seguros? Traté esto en el oficio Este chico en la foto funcionó aquí Ah, creo que sí, hermano. ¿Por qué no, hermano? Entonces... ...el cero. Ahora no tengo una ferratería. ¿Tres intentaron entrar en la puerta y obtener armas? Sí, lo hicieron, pero era demasiado risco. Y luego un montón de gente apareció y ellos intentaron. ¿Y qué pasó? Creo que son la mayoría de los que ves, caminando por ahí. Es un lock de combinación. ¿Verdad? 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 Tienes el cálculo, ¿verdad? No. ¿Alguien lo tuvo? Mira, hombre. Había muchas de esas cosas que intentaron entrar aquí. Y ahora no podemos volver a la calle. No podemos volver a la calle. No podemos volver a la calle. Y, además, estamos parados a la calle de fuego. No podemos volver a la calle. ¿Verdad? No, no realmente. Solo he estado aquí un par de meses y he gastado mucho tiempo. ¿En el computador? No, solo... No. ¿Ese palo del papá no nos servirá para...? No, no. Hay gente aquí. Parece que son tan buenos lugares como cualquier. ¿Cómo? ¿Friendos? ¿Familidad? ¿Están alrededor? ¿Familidad? Pero no parece que eso. Definitivamente. Tenemos que buscar algo. A la izquierda. No veo. Pero es que no, no entiendo por qué no podemos alcanzar ese ladrillo. Tome. Tienes que hacer así. Y ya está, hermano. Bueno, vamos a ver. Acá se freció un poquito. Vamos a ver. Que podemos encontrar por aquí. ¿Familidad? El ruta de despedida. Pero... No, estoy desculpt por oír. Tu amado fue comido por los dientes vivos. Sí. Vale. No, no. 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 Si te preocupes, creo que mi familia y yo vamos a restar un poco. Déjame saber si ese a**hole ahí toma un turno por lo peor. Lo tienes. Es la derecha. Seguimos, Karli. ¿Tienes listo de ucce? Schirr, ¿sólo? Sí. ¡Vamos! 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 Bueno, por ahora no va a ser posible ir por las llaves esas para abrir la farmacia para salvar al señor Pero es que supongo que vamos a encontrar algo por allá donde vamos a ir a salvar a Glenn Esta es la posibilidad, vamos a ver Así de fácil salimos ¿Puedo ver eso? Sure did Be ready to shoot Guys, oh man, I'm glad you're here Jesus, Glenn Yes, what I thought Right then wasn't so hard Can we get out of here before any of these things notice us? Not yet, there's a survivor trapped up there No way, we gotta go, now Listen, I was out here looking for gas And then, up there in the corner room, I heard crying coming from inside Who is it? It's a girl We talked and she got frightened I was trying to get in and help her And she started yelling and saying I was bitten I tried to convince her I wasn't And that's when all these guys came out of the forest A couple almost got me And I ended up hiding in the ice machine Lucky you, now let's go We can't just leave her Damn right we can You guys are suicidal Over a girl I'm saving her With or without you Think about it If it was you Fine, let's go save Glenn's damsel in distress It's like a head It's like a head I know There's three 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 Four Five 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 Okay, this is the plan We don't know how hard it's gonna be to get her out of that room Yeah, it's important So we have to kill every one of them in here Here, quietly Always attracts these things Let's have a look around Supongo que ahora me toca asomarme o que Vale pues hermano Cargue Todo este tiempo He no ha vuelto el internet There's a pillow over there That's about as far as I got when it came to supply gathering I might have an idea for it though No A lo mejor se puede coger esa almohada Poner la pistola encima Y boom Para que no suene Como en las películas Queda rico Oh man She's in the middle So we got that We got that We got that Crazy man Oh lord This is until Fail This is until fail This is until fail I'm trying to stylize Bueno. Espagá. ¿Qué vas a hacer con eso? No sé. ¿Tienes algún truco para llegar a los vehículos? No sin herramientas, o hacer un montón de ruedas, y nada con pillows. ¿Qué vas a hacer con eso? No sé. ¿Tienes algún truco para llegar a los vehículos? No sin herramientas, o hacer un montón de ruedas, y nada con pillows. ¿Qué vas a hacer con eso? Eso no funciona, en la vida real. Bueno, bueno. Se tildó, se tildó. Quién va acá? servirá para una bujía, un asiento, que conveniente bueno pues, no me dejaras todo escudo tapar otro bicho que hay allá, y a la derecha hay otro muy tío ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No nos pillaron Bueno, ándale, ándale Ahora sí, para acá hermano Con este pica hielo ¡Shh! ¡Shh! No entiendo por qué se pegará tanto Bueno Adelante, ya que vamos a hacer Sobre todo, no tengo nada No creo que haya mucho que hablar Ahora sí, vamos Vamos a matar a este de allí Vamos a matarlo Una vez Si es que podemos Creo que lo podemos ¿Cuál es la próxima? Creo que guardo Toma. Bueno, no sabía que podía morir, la verdad no había pensado en esa posibilidad. Ok, ya. Ok, ya. Listo. Ok. 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 Lo que nos tocó pasar por ella Así que lo que le pasó a este man Era porque mató a alguien Porque se acostó con la mujer Un senador Listo, ya estás a salvo peladita Vale, pues ahora Hello in there We're here to help Let's go guys In a minute If you open up, we can take you somewhere safer We've got a group in town She's in trouble Miss, we're coming in We're coming out Menas mal Entró en razón Debe estar asustada El reino es bajo Descubes y muros Y vuelves a reprimar Y te matas En cuanto te pierdas El reino es bajo No, no, no Debeme, por favor ¿Qué es cierto? ¿Qué ha pasado conmigo? Tienes una arma. ¿Puedo borrarlo? ¿Qué significa borrarlo? Le doy a mi. Puedo... y luego no hay problema. Por favor. No quiero ser uno de ellos. Ellos son satanicos. Le doy a ella. ¿Qué? No puedes ser seriosas. No. No. Mira a ella, Carly. No hay un fin fin de esto. Ok. Bien. Muchas gracias. Sé lo que es terrible esto debe ser. No podemos verlo. Vamos. ¿Qué? No puedo ir todavía. ¿Qué? ¿Por qué no? Porque alguien necesita pegarle la arma. No puedo dejarla. Estos dos van a seguir. Ok. Claro. Necesitamos la pistola. ¿Estás seguro? Sí. ¿Estás seguro o seguro? Dios te bendiga. ¿Estás seguro? Dios te bendiga. ¿Estás seguro? Lledo. Todo está... Todo esta vuelta quema. Yo soy pa esa. No. No. Bueno, la cosa buena es que recuperamos a Glenn Aunque supongo que nos estaba llamando ahora por eso Porque él como tal atrancado no estaba ¿Todo todo bien? Sí, tuvimos algunas llamadas cercanas, pero Glenn está bien Y bueno, sí, estamos bien Tengo algunas canas de gas para tu empiezo en el tronco de mi carro Muy bien escuchar ¿Y las cosas de atrás aquí? Quiet, nuestro amigo todavía está en y fuera No se superará más estrés El siguiente orden de negocio está sacando las cámaras de la farmacia Y bueno gente, pues dejamos este capítulo aquí Un capítulo un poco movido La pila sigue moviéndose a medida que yo me muevo Mi mano derecha está Vamos a ponerla sobre la mesa Ahí está, sobre la mesa Y bueno pues gente, muchas gracias por ver el video Espero que les haya gustado A mí me está entreteniendo bastante Esta seriecita por decirlo así Arnits Cosas para el cabello Y bueno, muchas gracias gente por ver el video Y nos vemos en la jungla Cualquier tipo de comentario que puedan dejar ahí Alguna sugerencia pues la estaré leyendo Muy atentamente Pues nada gente, nos vemos en la jungla Muchas gracias por verlo Hasta luego